Siete en punto de la mañana, amables televidentes sean bienvenidos a la noticia primera emisión. La información se genera en exteriores. Rosita Elena, buenos días. ¿Cómo estás Luisa? Un gusto saludarte amigos televidentes. Bienvenidos a la noticia primera emisión, por supuesto. Vamos al enlace en vivo y en directo con Jorge Salazar, quien se encuentra en la vía a la costa para hablarnos acerca del secuestro a un conductor. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Rosalena, Luisa y amables amigos, fortísimo abrazo. Efectivamente he acudido hasta vía a la costa cerca del peaje, acá en el kilómetro 24, para hablar de lo que se ha convertido en el denominador común, los secuestros a los ciudadanos, a los habitantes de acá del país en general. En esta ocasión, pues, le ocurrió a los ocupantes de un vehículo que circulaba por vía a la costa, justamente en el distribuidor de tránsito que une con el sector o con la parroquia Progreso. Nos ayudan, por favor, con imágenes. Este delito fue captado por una cámara de videovigilancia y allí se observa, pues, que las víctimas fueron interceptadas por dos carros, una camioneta por la parte de adelante y un auto en la parte posterior. El carro de atrás choca el vehículo en el que se movilizaban las personas ahora secuestradas, en tanto la camioneta impide que el automotor pueda avanzar. Segundo, después se bajan los delincuentes y realizan disparos con la finalidad de amedrentar a sus blancos, a los ocupantes del carro, quienes finalmente son secuestrados en el mismo vehículo. Ya la Policía Nacional está investigando este nuevo secuestro que ha ocurrido en vía a la costa a la altura de la parroquia Progreso. Aparentemente son de dos a tres personas las secuestradas. No se tiene más información más que lo que se observa en los videos de una de las cámaras de seguridad instaladas, ubicadas a esa altura del distribuidor de tránsito. Pero este no es el único secuestro que ha ocurrido en vía a la costa, pues acá en el área urbana, en Guayaquil, ya son varios de estos delitos, al igual que robos, los que se han registrado. Y esto preocupa a los conductores y ocupantes de vehículos al momento pues de respetar el rango de velocidad dispuesto por las autoridades de tránsito, ya que mientras más despacio circulan, más vulnerables son a ser interceptados por delincuentes y en el mejor de los casos asaltados, despojados de sus pertenencias, pero en otros casos pues proceden a secuestrarlos, incluso a atentar contra sus vidas. Es la triste realidad que atraviesan los conductores y ocupantes de vehículos acá en vía a la costa, provincia de Guayas. Vamos a estar pendientes de este caso para ver si la policía finalmente logra primero rescatar a las víctimas y luego pues dar con la ubicación y detener a los responsables de este secuestro y probablemente de otros ractos más que preocupan a la ciudadanía en general. Buenos días. Gracias Jorge, más adelante restableceremos el contacto contigo, tenemos más información. Claro que sí, Rosalena y amables televidentes. De terror, varios sujetos fuertemente armados, algunos disfrazados de policías, irrumpieron en una vivienda del Cantón San Borondón para asesinar a un hombre delante de su esposa e hija. Todo fue captado por cámaras de seguridad. Ocurrió en horas de la madrugada. Seis sujetos fuertemente armados, dos de ellos con chalecos policiales, se bajaron de esta camioneta y con combos intentaron tumbar la puerta. En ese instante el hombre que estaba dentro de la casa sale a abrir la primera puerta. Los zampones retroceden y al percatarse que no estaba armado, se acercan y todos lo apuntan. No podían ingresar y la víctima les da acceso. En ese instante, luego de increparlo, le disparan por varias ocasiones delante de su familia. Con palabras oeses, intimidándoles, gritándoles, preguntándole a la víctima que dónde estaba cierta mercadería, dinero, armas. Y al no tener una respuesta, le quitan la vida. Con disparos en diferentes partes del cuerpo, aproximadamente existen ocho indicios balísticos. Los moradores de la cooperativa Antonio Hanna en San Borondón están aterrados por lo ocurrido. Viven con temor ante el repunte de la ola de violencia en ese cantón. Eran como las 3 y 40. La esposa salió a pedir auxilio. ¿La esposa sí estaba dentro de la casa? Sí, su familia. ¿No les pasó nada a los demás? No, a nadie. A esa hora uno está descansando con un sueño profundo y después se escucharon esas detonaciones y vemos que está súper inseguro San Borondón. Queremos que la alcaldía se preocupe por la seguridad y también el gobierno. El pueblo de San Borondón prácticamente está abandonado. Aquí no se escuchaba nada, pero ya ahora bebimos con mucho temor. De los seis sujetos, dos sujetos estaban con chompas similares a las que utiliza la policía investigativa. ¿De la policía judicial? De la policía judicial. Entonces a lo mejor se confundieron que eran policías, por eso abrieron la puerta. Manifestaba que estaba la víctima, la señora y una hijita. El fallecido Leonardo D. de 40 años de edad, conocido como El Pollo, no registra antecedentes. Eso no significa tampoco que deje de actuar al margen de la ley, porque la forma de actuar tampoco es como para una persona que no le deba nada a nadie. La policía maneja varias hipótesis sobre este caso. Hay muchas versiones. Dicen, dicen la gente que estaba ahí, los vecinos, dicen que sí se conocían. Se presume también de que este ciudadano estuvo actuando al margen de la ley. Entonces quizás puede ser una venganza. Posiblemente. Con los videos, la Dinased busca a los implicados en este crimen. Tienen ya ciertos indicios como para tratar de dar con los responsables de este hecho delictivo. En lo que va del año, en el Cantón San Borondón se han registrado 22 muertes violentas, 12 más que en el mismo periodo del año anterior, informó Roselena Vascones. Tremendo. Vamos con más información. Un mayor de la Policía Nacional mató a su pareja sentimental en las afueras de una UPC y después intentó quitarse la vida en la provincia de Imbabura. La víctima también pertenecía a la Policía Nacional y deja en la orfandad a una pequeña niña. Eran las 10 de la mañana con 45 minutos del pasado sábado 22 de junio, cuando en Atuntaki el mayor de la Policía Nacional, Carlos Rodríguez Delgado, habría asesinado de un disparo a su novia, la también servidora policial, Cabo Dayana Lamiña. Utilizando su arma de dotación, no solo le disparó a su pareja, también intentó quitarse la vida con un tiro en la cabeza. Entrando a la compañera en el piso y con un orificio aparentemente de un proyectil a la altura de la cabeza. De igual manera, el compañero, un mayor de policía que fue trasladado hacia el hospital Vicente Paul con signos vitales en el lugar, pues los galenos pudieron verificar, estabilizarle de cierta manera, pero como no tenían los equipos necesarios, fue trasladado a la ciudad de Quito. La víctima Dayana Lamiña deja en la orfandad a una niña de apenas un año, que también era hija del mayor Rodríguez. El alcalde de Antonio Ante en la provincia de Imbabura también respondió consternado ante esta trágica noticia. Es un tema de violencia interpersonal que se da justamente junto a unidad de policía. Los actores de esta silla es oficial que son policías también. Entonces, compartir la consternación de la gente y trabajar que estos hechos lamentables nos enseñen y aprender de aquello, saber que las personas debemos trabajar mucho en la parte psicológica, en la parte mental. Cada institución debe tomar los recaudos para minimizar este tipo de incidentes. El hecho ocurrió en los exteriores de la unidad de policía comunitaria del textilero Anatuntaki. Según fotografías, la víctima se encontraba trabajando en sus funciones, pero el mayor de la policía vestía de civil durante lo ocurrido. Ya los dos estaban en servicio, se encontraban con cargo y función. El mayor estaba como comandante subrogante del distrito Tierra del Sol y la compañera se encontraba en atención ciudadana en la UPC de Atuntaki. Esta tragedia ha dejado consternados no solo a los vecinos de la provincia de Imbabura, sino a todo el país. Y aunque las causas del hecho aún están en investigación, se presume que se trataría de un femicidio. Informó Mía Sabeli Carrera. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Roselena y Amables Televidentes trascendió, sin embargo, que este mayor de la policía, que primero asesinó a su pareja, también cuando se dispara en la cabeza queda malherido, pero luego pierde la vida. Lamentable por esa criatura que queda en la orfandad. Qué tristeza tan grande lo que ocurrió justo afuera de una unidad de policía comunitaria. Tanta violencia que existe en cualquier nivel, en cualquier estrato social. Siempre nosotros decimos que la prioridad debe ser la salud mental en el Ecuador para que hechos como estos no se repitan. Salud mental, efectivamente, como parte de una política de Estado, de salud pública, para evitar sucesos de esta naturaleza. Y como ya lo decíamos en el despertar, mi querida Roselena y Amables Televidentes, predicar con el ejemplo. Nadie se hace violento porque sí. Nadie nace violento del vientre de su madre. Se hace violento cuando se cría en un ambiente de violencia, en donde sus padres no predican con el ejemplo el amor, el respeto, la comunicación. La violencia solo genera violencia. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Un joven de 21 años fue asesinado en los exteriores de una reconocida discoteca en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. La víctima habría tenido un enfrentamiento con sus verdugos, quienes regresaron armados y le propinaron varios disparos. Ocurrió ante la vista de decenas de personas que acuden como cada fin de semana hasta la calle Portoviejo a divertirse en los diferentes centros de diversión nocturna. La noche para ellos apenas empezaba cuando las detonaciones de arma de fuego apagaron la diversión de los libadores. Sobre la calle y ya sin signos vitales quedó el cuerpo de la víctima de tan solo 21 años de edad y entonces los videos en redes sociales empezaron a circular. Mataron un mango ahorita aquí afuera del sol. Según uno de los testigos, Jeremy Saúl Briones Ruiz habría mantenido una pelea con sus verdugos y luego de varios minutos lo sorprendieron cuando conversaba con unos amigos. Cuando yo iba pasando yo vi que el hospital le dispararon en la cabeza como tres veces y el chico, dicen que es de la Universidad Agraria, ¿no? Estaba estudiando ahí en la Universidad Agraria. El chico estaba conversando, ¿qué estaba haciendo? Sí, estaba conversando con amigos, o sea, disfrutando el fin de semana. ¿Llegaron en una moto? Claro, los hospitales, dos hospitales en una moto con mascarilla, llegaron y le dieron el disparo. Personal policial acudió al lugar de los hechos y tras las pericias legales, levantaron el cadáver para llevarlo a la morgue, informó Miguel Laje. Muy bien, vean esas imágenes que nos llegan en este momento de lo que ocurrió en la ruta Viva en Quito, un intento de asalto y ahí estamos viendo las imágenes en esa ruta, Ruta Viva y Paco. Vemos incluso, escuchamos balacera, ¿verdad? Claro que sí. O sea, hubo varios disparos en este intento de asalto, pero no se concretó por fortuna, Luisa. Gracias a Dios, sin embargo, no quiero imaginarme los momentos de terror que deben haber vivido las personas que iban a ser objeto o blanco del asalto en medio de una balacera cuando están pasando por en medio de un túnel o aquí se ve, mira, en penumbras, porque fue en horas de la noche. Así es. En todo caso, ese es el riesgo al que... Sí, entran a un túnel, si te fijas, al que están expuestos los conductores, no solamente en Pichincha, en la ruta Viva en Tumbaco, en la vía a la costa de día y con sol, veíamos hace pocos instantes las imágenes del secuestro de un ciudadano. Acá un intento de asalto con bala. En realidad, ya nadie se siente seguro en ningún lugar, mi querida Rosalena y amables televidentes. Es muy duro y muy difícil lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Pese a los esfuerzos que está realizando la Policía Nacional de todas maneras, vemos que la situación de la violencia y la inseguridad en nuestro país continúa. No sabemos hasta cuándo. Sabemos también que esto es una política a largo plazo. No se puede erradicar rápidamente la violencia en nuestro país, ya tomada desde hace prácticamente tres años. Así con fuerza que estamos viendo, lamentablemente, estos hechos de violencia. Sin embargo, como ecuatorianos, no perdemos la fe de que algún día la situación vuelva a la calma. Rosalena y amables televidentes, el reloj marca las 7 de la mañana con 16 minutos y es momento de salir de estudios. Claro que sí, nos enlazamos inmediatamente con Adriana Peralta en un operativo de control. Ella nos tiene los detalles y quizás si hay detenidos, ¿han decomisado alguna evidencia? Buenos días. Buenos días, compañeras, amigos televidentes. Sí, nos encontramos en una importante avenida, vía del norte de la ciudad de Guayaquil, para constatar el trabajo de la Policía Nacional. En estos momentos procedieron a bajar pasajeros de un bus de transportación urbana para hacer la requisa pertinente y necesaria y precautelar la seguridad e integridad de todos. Caballero, buenas, colaborando con la policía. Correctamente, sí, señorita, sí. Tienen que hacer este tipo de revisiones a su criterio constantemente. Correctamente, sí, es bueno. Para evitar cualquier inconveniente, muchas gracias. Allí, pues, también revisan los bolsos, que es de suma importancia, para evitar que trasladen objetos ilícitos. Y también esto contribuye a la seguridad de cada pasajero. Amigo, buenos días. ¿Qué opina usted sobre este trabajo policial? Sí, sí, está bien. ¿Por aquí se dan algunos robos a bordo de los buses, tal vez, por esta vía, o no es tanto por esta vía? La verdad que no sé, yo no estoy aquí recién. De todas maneras, pues, con la presencia policial es distinto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Más detalles acá con el capitán, que está a cargo de este trabajo y también de la zona. Muy buenos días. Y hay una noticia positiva, porque nos mencionaba que hay un 44% menos de muertes violentas en comparación al mismo periodo del año anterior. Buenos días. Efectivamente, el día de esta mañana venimos realizando varios operativos simultáneos, según denuncia de información que nosotros contamos, con el fin de dar una respuesta inmediata a la ciudadanía y una seguridad a estos sectores, para que puedan transitar, movilizarse los estudiantes seguros en su vida cotidiana. ¿Cómo han logrado a su criterio la reducción de muertes violentas? ¿Cuáles han sido, tal vez, las estrategias, sin mayores detalles, no? Pero a su criterio, ¿qué es lo que ha pasado en esta zona de Guayaquil? Bueno, efectivamente, se trabajan los tres ejes, lo que es el eje preventivo, investigativo e inteligencia, con el fin de dar una respuesta y una seguridad a la ciudadanía. ¿Y ahora en qué se enfocan, entonces? ¿Cuál es el delito que ustedes están pendientes, que tal vez mantienen zozobra más a quienes habitan y transitan por esta zona? Bueno, efectivamente, por ese sector, como es conocido, la entrada de la 8, igual con Lina, con el distrito Prosperina, tenemos lo que son robos a personas, pero cuando con la presencia policial y varios operativos simultáneos en estos sectores, se está reduciendo. La colaboración de las personas, si se está dando, ¿cómo ustedes ven la reacción de los ciudadanos, al menos, por ejemplo, en trabajos como este? Sí, como podemos evidenciar, se sienten seguros y agradecen la presencia policial en estos sectores. Ya, muy bien, correcto. Ahora, ¿cómo pueden hacer las personas, tal vez que todavía estén pasando por un tema de extorsiones, e intimidación, se acercan al UPC más cercano para tener esa ayuda necesaria? Sí, efectivamente, tenemos los UPC, de igual forma, tienen una línea gratuita que nos pueden denunciar y se maneja de manera reservada la información en los lugares. Algo que también es importante conocer, Capitán, ya que hablaba de la cercanía con el distrito Nueva Prosperina, ahí está pasando el tema de que los delincuentes o miembros de banda se apoderan de casas. ¿Es una problemática también que se está viendo en este distrito, en esta zona de Florida? Por el sector, al momento, no se tiene esa información, pero igual no estamos trabajando en ello. Perfecto, muchas gracias. Mire, ahí, por ejemplo, que está un carro que no se puede ver las placas, ahí tienen que estar muy pendientes de eso. Sí, efectivamente, se hace un registro minucioso para verificar una edad. Ok, muy bien, es el reporte que tenemos a esta hora. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. La policía está trabajando, como les mencionaba, en un punto muy importante y también donde colindan dos distritos. Por eso se hace hincapié, un mayor énfasis, en disminuir el índice de robo a personas, que es lo que ahora al menos llama la atención en la parte de Florida, ya que sí han disminuido las muertes violentas. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero volvemos enseguida con más información. Permanezcan con nosotros. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Estamos de vuelta con más información. Durante el Indy Raimi, celebrado el viernes en el Parque del Arbolito, en Quito, la situación se salió de control. La policía desalojó a más de 3.000 personas que se juntaron para celebrar esta ancestral ceremonia con excesivo consumo de licor. Veamos. El festejo del Indy Raimi, la ancestral ceremonia del sol y la cosecha, celebrada en el Parque del Arbolito este viernes 21 de junio, no terminó como se esperaba. Más de 3.000 personas acudieron a esta tradicional fiesta a la Madre Tierra. Más allá de la danza, el folclor y la diversión que prometía esta festividad, la importante presencia de alcohol y drogas entre estudiantes y menores de edad, terminó con la intervención de la Policía Nacional. Incluso niños jugando con bebidas alcohólicas, presencia de niños en el lugar, personas que se encontraban ya fuera de sí, y esto se iba a convertir definitivamente en algo incontrolable. Según la policía, esta fiesta tenía permisos de operación hasta una hora determinada, pero al notar que gran parte de los asistentes estaban perdiendo sus cabales debido a la ingesta de alcohol, se acordó culminar la celebración cuanto antes. Finalmente, a las 17 horas, hablamos con los dirigentes de una casa de arte que hay ahí en las inmediaciones del interior del parque, el arbolito, y llegamos a un acuerdo que hasta las 18 horas ellos iban a conversar para que las personas ya se retiren del lugar, porque ya se convirtió este evento cultural, este evento ancestral en otra cosa. Postales sacadas en el propio Inti Raimi dejaron a la vista la irresponsabilidad de la multitud. Esta ancestral fiesta fue interrumpida por el accionar de 60 servidores policiales, los cuales no llegaban ni al 2% de toda la multitud asistente. Pedimos nosotros a futuro a las autoridades, se pronuncien a tiempo respecto a las autorizaciones, para nosotros poder planificar oportunamente este tipo de operativos. Le recalco una vez más, ayer se tuvo que ocupar a todo el escuadrón motorizado, a todo el grupo de operaciones motorizadas del distrito para un evento que es más de control de orden público que delictivo. El Inti Raimi terminó eso de las 7 de la noche tras el desalojo de la Policía Nacional. Afortunadamente no se reportaron heridos, aunque sí hubo un par de altercados al orden público. Según la policía, nada que lamentar. Informó Mía Sabeli Carrera. Más información, durante diversos operativos y allanamientos de la Policía Nacional, se capturó a varias personas involucradas en distintos delitos. Siete de los aprendidos están acusados de intento de asesinato. Los moradores del sector de Sauces, al norte de Guayaquil, perdieron el servicio de telecomunicaciones porque delincuentes robaron los cables de CNT. Un delito recurrente en Guayaquil, pero que esta vez descubrieron que quienes se los llevaron no eran recicladores, sino trabajadores de la empresa. Nos indicaron que al menos 400 puntos del servicio de CNT en el sector de Sauces habían sido afectados. Con las investigaciones que se realizaron en flagrancia, se determinó que seis de estas personas serían parte de la misma empresa CNT y que fueron aprehendidos del delito flagrante. Un perjuicio a la empresa CNT de 27 mil dólares, lo que supuestamente es el costo de estos cables de cobre. Son ocho detenidos durante un operativo ejecutado en Mapasingue, quienes no registran antecedentes delictivos. Todos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes con las evidencias encontradas. En un segundo momento, una vez que se logró ubicar un vehículo, en donde cargaron todo el cable que había sido sustraído. Estas dos personas fueron también aprendidas. Existen dos vehículos que estuvieron involucrados en este evento. Vamos a ir recabando más información a ver si estas mismas personas están vinculadas en otros momentos de robos de este tipo de material. Entretanto, en Pascuales se ejecutó el operativo impacto, donde se detuvo a siete personas. Están vinculados con una tentativa de asesinato a las 17 horas 30 en el circuito Pascuales. Procedimos a realizar un allanamiento en donde encontramos armas de fuego y la aprehensión de varios ciudadanos. Y la localización y captura de un vehículo también, del cual desprenden los detenidos. De los detenidos, cuatro son mayores de edad y tres menores. Dos armas de fuego largas, una escopeta Mossberg, una submetralladora 9 milímetros, varios teléfonos celulares. La policía refuerza los controles para combatir la inseguridad, informó Roselena Vascones. La policía refuerza los controles para combatir la inseguridad, informó Roselena Vascones. La policía refuerza los controles para combatir la inseguridad, informó Roselena Vascones. Mañana con 32 minutos, la información se genera en exteriores y para ello tomamos contacto con Jorge Salazar. Mi querido Jorge, adelante con tu reporte. Buenos días. Buenos días con todos. ¿Se imaginan esperar que llegue el fin de semana para ir a la playa con su familia a disfrutar y en el camino, de repente, ser interceptados, tanto por la parte delantera como por atrás, por dos vehículos cuyos ocupantes son delincuentes y que inmediatamente secuestren a sus seres queridos? Fue lo que le ocurrió a una familia la tarde de este último sábado en Vía de la Costa, a la altura de la parroquia Progreso, acá en la provincia de Guayas. Este delito, este nuevo secuestro fue captado por una cámara de videovigilancia y en imágenes se observa que los ahora secuestrados circulaban, pues, a la altura de este distribuidor de tránsito que conecta Vía de la Costa con la vía hacia Villamil Playas, a la altura de Progreso, cuando es interceptado por una camioneta y también por otro auto que lo choca por la parte trasera y luego el vehículo de las víctimas termina impactándose con la camioneta. Segundo después, se bajan varios delincuentes quienes realizan disparos, aparentemente con la finalidad de amedrentar a los blancos y que estos no pongan resistencia. Finalmente, fueron secuestrados los ocupantes de este carro a bordo del mismo vehículo, pues, uno de los carros de los delincuentes quedó allí en el lugar, aparentemente tras sufrir un desperfecto mecánico producto del choque que ellos provocaron para poder interceptar a las víctimas. Ya la Policía Nacional, a través de la UNASE, está investigando el caso para poder rescatar a los secuestrados, aparentemente serían de dos a tres personas, y también para ubicar a los responsables de este nuevo racto, que se suma o que engrosa la larga lista de personas secuestradas a nivel nacional. En el caso de acá de Vía Lacoste, es importante indicar que no es el primer caso, ya han ocurrido otros secuestros, incluso robos y asaltos, incluso a veces también aprovechando el tema de la velocidad. Por cuanto los vehículos tienen que circular a un rango moderado, por cuanto hay radares, los delincuentes se aprovechan de esto, pues, para interceptar a los conductores, a los pasajeros, y cometer todo tipo de delitos. Es por esa razón, pues, que se insta a la Policía Nacional a realizar operativos de control, también en carreteras, como por ejemplo acá en Vía Lacoste, y de esta forma evitar más. Ahora ya no es solo secuestros, perdón, no es solo robos, sino también ahora más secuestros, el delito, pues, que se ha puesto de moda a nivel nacional y que tanto amedrenta, que causa preocupación a los ecuatorianos. Es entonces el reporte desde acá, el peaje de Vía Lacoste, kilómetro 24, a propósito de este nuevo rato de los integrantes de una familia. Vamos a hacer un corte comercial, no cambie de canal, porque ya venimos. ¡Suscríbete! 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 Tenemos más información para ustedes, el plazo para que los transportistas privados realicen el registro para acceder a las compensaciones económicas tras la eliminación de subsidios, está por terminar y miles de choferes reportan inconvenientes para concluir con el proceso de inscripción. Es por ello que este lunes se realizará una capacitación masiva sobre este procedimiento. De los 84.000 transportistas que se beneficiarán de las compensaciones por la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, solo 15.000 han podido registrarse en la plataforma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta baja participación, indicaron los gremios de taxistas, se debe a múltiples inconvenientes con el sistema de registro. En este momento se están tratando de registrar los compañeros y lastimosamente hay ciertos requisitos que no permiten ingresar al registro. Es así que en las cooperativas de taxis con las que pudimos conversar, varios de sus miembros aún no han realizado los trámites correspondientes. No sé, hay cosas que no le veto, me da el sistema, pero no, me dice que no estoy apto, sale inconsistencia. Todavía no, pero traté de ingresar, pero no se abría la página, se salía cerrada todavía. Para subsanar estas dificultades, los taxistas de Pichincha anunciaron una capacitación masiva para este lunes 24 de junio. El señor subsecretario de Transporte, el ingeniero Fernando Amador y su equipo técnico va a venir a dar la capacitación en la sede de la Unión de Taxis de Pichincha, en el sur de Quito. Y vamos a hacer una solicitud para aquellos compañeros que no puedan acceder a la tecnología, de pronto se pueda abrir una ventanilla presencial en el Ministerio del Transporte, en la Agencia Nacional de Tránsito o en el mismo Mies. El ministro de Transporte anunció que el 24 de junio se realizará un primer corte de beneficiarios para iniciar con los desembolsos correspondientes desde el mes de julio, en el que las gasolinas extra y ecopaís incrementarán en 26 centavos. El gobierno ha manifestado que todos aquellos compañeros tendrán cuatro meses para proceder al registro y el momento en que estén ya combinados en el registro serán hacinados los recursos desde el primer mes. La compensación para el gremio del taxismo fue establecida en 40 dólares con 56 centavos, lo cual equivale a 156 galones de combustible mensuales, informó Álvaro Terán. 7 de la mañana con 45 minutos, un sujeto fue linchado por los comerciantes en el mercado de San Roque, luego de haber asaltado a un hombre en la entrada en Quito. El presunto delincuente también recibió varios disparos. Eran las 8 de la mañana y 50 minutos desde sábado 22 de junio, cuando en el mercado de San Roque, en el centro de Quito, una videocámara captó el momento en el que un delincuente asalta a un hombre, le dispara, pero afortunadamente la bala se encasquilló. Y esta persona fue asegurada, un arma de fuego también se encuentra prendida, la misma que en su interior se pudo determinar que existía una vaina percutida al interior de la recámara, porque de lo que se conoce hubo disparos al interior del mercado. Cuando el delincuente quiso huir con el bolso robado, los propios comerciantes del mercado lo interceptaron. En la salida se puede observar cómo de a unos iban sumando los vecinos, y a golpes y con palos no permitieron que escape. El sujeto fue agredido por la gente enardecida, evitamos nosotros también que esto nos llegue a mayores, que es importante precautelar también la vida del presunto sospechoso. Estos sujetos se camuflan en el mercado como cocheros nos indicaron. Son quienes cargan y descargan materiales, básicamente trabajan dentro del mercado, pero también están atentos a buscar quién será su siguiente víctima. Son extranjera, es una persona nacional venezolana, El modus operandi de cómo sean las cosas, pues definitivamente presumimos que se trataría de un grupo ya con una estructura distinta. Según conocimos fuera de cámaras, la víctima presume que fue investigado por estos sujetos previamente, pues frecuentaba el mercado haciendo recaudaciones semanales de una cooperativa, con la denuncia puesta ante la Fiscalía. La policía trabaja para desarticular a estas posibles bandas delictivas que operan bajo esta modalidad, sobre todo en el centro de Quito. Los dos últimos eventos están vinculados con ciudadanos extranjeros, ambos con armas de fuego, entonces aquí hay mucho que analizar, hay mucho que investigar. Informó Mía Sabeli Carrera. Tenemos más información desde exteriores, vamos a saludar a Adriana Peralta, quien se encuentra en un operativo de control ejecutado en Guayaquil. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos corroborando el trabajo de la Policía Nacional. Continúan las requisas o las revisiones en los buses de transportación urbana, es decir, a los pasajeros, lo cual es de suma importancia según las personas que tienen que pasar por este sitio para disminuir el índice de robos y evitar que se trasladen personas de pronto con objetos o sustancias ilícitas. Justamente ese tema de robo a personas es el delito que se quiere contener o disminuir de acuerdo al cuadro de mando o lo que analizan los policías de este sector. Aquí las personas están colaborando, veo que todo bien en ese sentido, caballero, colaborando con la policía. Sí, mejor, pero también tienen que hacer en la parte de la noche también, no solo en el día. Ok, muchísimas gracias. Una sugerencia que nos decía un ciudadano, buenos días, capitán, que estos operativos también se hagan en horas de la noche. Sí, efectivamente tenemos diferentes horarios y lugares con el fin de no dar una monotonía a estos operativos. Ya, muy bien. Entonces, ustedes tienen horarios aleatorios, tampoco es que lo pueden avisar, pero sí están enfocados en realizar estos trabajos constantemente para evitar que continúen los robos, entre otros delitos. Sí, como les habíamos indicado, que son operativos simultáneos en varios sectores. En este momento estamos trabajando en lo que es Juan Montalvo, Marta y el circuito Floride. ¿Cuál es el delito que más les preocupa? Nosotros lo que tenemos es el robo a personas, igualmente la presencia y la percepción de seguridad que tenemos que brindar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Es un aspecto positivo, se sienten seguros en estos sectores y es para nuestro trabajo que estamos acá para brindar. ¿Se da mucho el tema también del robo a bordo de los buses? ¿Tienen alertas de eso? Hemos contado con varias denuncias y llamadas 9-11 sobre estos eventos. Por eso es esta modalidad de nuevos operativos que se hace a los transportes urbanos. Es importante lo que usted dice, de esas llamadas al 911. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, sí, claro, dentro del impacto no saben qué hacer, pero si se llama de forma oportuna, ustedes pueden interceptar a los delincuentes y evitar que se escapen, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos de igual forma algunos detenidos que han hecho estos eventos en los buses, con las cámaras, de igual forma con el 911, información se ha dado con este paradero de los ciudadanos, incluso la detención. ¿Novedades en los últimos días durante este fin de semana? Durante el fin de semana no hemos tenido novedades, de igual forma como distrito no ha habido eventos de muertes violentas. Ahora, bueno, muchísimas gracias, que no hayan existido muertes violentas. Y sí, lo que mencionan aquí, pues que tienen una reducción importante, significativa, del 44% en ese delito, pero tampoco hay que descuidarse de otros ilícitos y es muy importante que se realicen estos operativos constantemente. Es el reporte hasta ahora, ustedes continúan con más. Buenos días. Siete de la mañana con 57 minutos, a través de un comunicado, la Asamblea Nacional aseguró que en el Pleno del pasado jueves no pretendió declarar la incapacidad mental del presidente de la República. En el documento también se anunció posibles sanciones para los legisladores quienes se refirieron a este tema. El pasado jueves la Asamblea Nacional aprobó una polémica resolución de rechazo a las declaraciones del presidente de la República, Daniel Novoa, en la revista norteamericana The New Yorker. Días después de esta decisión, el legislativo, a través de un comunicado sin firma, insistió en que no existió por parte del Parlamento ninguna intención de declarar la incapacidad mental del primer mandatario. En el documento también se menciona que el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y los legisladores de ADN, Valentina Centeno y Fernando Jaramillo, se habrían referido al tema, levantando supuesta información falsa para generar inestabilidad en el país. La vieja política y la troncha que se encuentra ya dentro en el Pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. En ese contexto, declarar la incapacidad mental inhabilitante del presidente a fin de pretender cesar en sus funciones, no solo que es improcedente, sino que causa un daño gravísimo que podría acarrear desaliento y desorden en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Debido a estas intervenciones, señala el comunicado, se iniciarán investigaciones por una presunta falta disciplinaria muy grave. La bancada oficialista rechazó estos señalamientos e indicó que la vieja política busca acallar sus voces a través de sanciones sin fundamento. Tras la resolución de la Asamblea, el presidente de la República publicó un video en su cuenta de TikTok en el que asegura de manera irónica que si estuviese loco, dejaría en libertad a Jorge Glass o firmaría el indulto de Rafael Correa o pactaría con la mafia e incluso suscribiría contratos irregulares. Informó Álvaro Terán. Vamos con el pensamiento de este día lunes. La vida es un regalo muy bonito. No lo desperdicies preocupándote por cosas sin importancia, sino lo que realmente vale la pena. Con eso nos despedimos, mi querida Luisa. Claro que sí, Rosalena, y amables televidentes. Menos preocupación y más oración. Así lo dicen incluso las sagradas escrituras. Menos preocupación y más oración. Anteponga la oración a la preocupación y vas a ver que vas a vivir muerto de la risa cada vez. Todo fluye. Así finalizamos enseguida la noticia en la comunidad. Que tengan un lindo inicio de semana, Rosalena. Gracias por su sintonía, Luisa. Buenos días.